Cuando me cuentan tus aventuras con otros hombres, hay en lugar Yo no lo creo ni lo creeré, me es imposible que eso sea cierto Si tú lo has tenido, me alejaría, porque si es franco te va a pesar Si has engañado a otros hombres, de mí no te podrás Si el mundo sabe que pa' los trepas te equivocaste de pa' los petra Ya voy, míndeme de pa' los petra, pa' que no seas vergüenza Míndeme de pa' los petra, pa' que no seas vergüenza Cuando yo me enamoré de ti, yo no pensaba que eres así Míndeme de pa' los petra, pa' que no seas vergüenza Eres tan fea y toqueta, así la hoja que me ofreza Míndeme de pa' los petra, pa' que no seas vergüenza Míndeme de pa' los petra, así la hoja que no seas vergüenza Míndeme de pa' los petra, así la hoja que no seas vergüenza Míndeme de pa' los petra, así la hoja que no seas vergüenza Míndeme de pa' los petra, así la hoja que no seas vergüenza Míndeme de pa' los petra, así la hoja que no seas vergüenza Míndeme de pa' los petra, así la hoja que no seas vergüenza ¡Muchas gracias!